la polla entre los modificadores y todo tío también mentalmente está la polla sinceramente estoy hasta la puta polla si es que es que actualmente el meta es una mierda tío es una mierda o van a una cosa o van a la otra y ahora van a eso y se van a poner al ángel de los cojones si no van a ir al ángel o se van a poner al otro que está súper fuerte entonces que no puedo hacer nada tío es que es absurdo es absurdo que nos ponemos cosas que parece que van bien y de repente fatal vamos como una puta mierda es que no entiendo tío es una sensación de asquerosidad de estar en plan metido en el barro y venga y venga para deslinia y me frustra coño porque jugamos contra gente que es gilipollas es lo peor de todo lo peor de todo es que son malos lo peor es que son malos y perdemos contra gente mala me enojo porque coño si fiese que perdemos contra alguien que sea bueno y dice bueno vale pero tío es que perdemos contra gente imbécil que seguramente nos van a venir y nos van a reventar que coño me piqueo tío que se me ha pillado el gallo vale coche el gallo ser y me cago en vuestro mundo entonces me ha cambiado seguro da igual da igual da igual a ver el destunte me es bueno hay muchos factores no es que el factor es me cago con su puta madre ese es el factor ya tengo eso tengo eso hay toco ya caja por lo menos hay que tener hipercarga hecho Nah, que abuso Que abuso Es que diría disparar si no sale en las putas balas tampoco Yo creo que es mi internet, tío Estoy totalmente convencido ya de que es mi puto internet Porque no es normal, tío No es normal, tío Yo de verdad, hay veces que veo que digo No, no es normal, no es normal No es normal, tío Ahora me he disparado y seguro 100% que va a venir el Edgar por aquí y el Rico por aquí, ¿no? No La Jessy está fecada, a ver si se deja o lo que sea Que está muy bien La vida de puta madre, la verdad Pero ahora el Rico por mí ¿Por qué? Porque es un hijo de puta Venga, ni siquiera sale Es que... Nervio, nervio, tío, de verdad Totalmente Totalmente Quiero encerrarme, ahora sí, tío. Voy a ir a la derecha de nuevo, a ver si no me sale el puto rico asqueroso. Coño. Otro brawler. Edgar también, lo mismo. Edgar con hipercarga no piensa en banearlo. Cuando lo banea, no se lo van a poner. Pues bueno. Es que se había detectado aquí. Secuela, ¿eh? Bueno, es verdad que secuela aquí de guapo. Bueno, pues bueno. el fin de su vida es acerca mañana, 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 Erick mañana, mañana venga, payaso dame 500 puntos, tío me subo ya y tomo por culo, coño 133 mañana no juego, tío, la verdad no tengo ganas de jugar mañana sinceramente, no tengo ganas piqueamos primero, pillaron ángelo o sea, piquear ángelo yo baneo león vale, baneo león, piqueamos ángelo yo que se, banea Brock, por ejemplo banea, yo que se Colt, banea Piper no doy cuenta del trampolín, hemos ganado, hemos ganado que es lo importante, si vamos a perder, a lo mejor Siri te manda la mierda, no, no, no te mandaría la mierda, porque me estás cargando hemos ganado más de lo que hemos perdido, pero es que me pone muy nervioso pero no, 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 ángelo ángelo, 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 no, espérate que si están baneados sí, nani, nani, nani Estoy nervioso, yo me quiero morir. Al menos vamos a decir que vamos a subir al legendario cargado. Me tiemblan, te lo juro, me tiemblan. Un poco mejor, ¿verdad? Buena es si ganamos y nos dan 160 puntos. Con 160 puntos ya estoy. Son triple legend, así que... Muy buena. Tendrá el gadget de... Ah, no, tiene el otro. Imaginx, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo han roto? ¿Cómo han roto? ¿O has roto tu...? Me he rayado, tío. ¿Estás con random? No, no, no. Con random yo no juego ni The Fly. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, segundín, ¿no? Me ayudáis con el speak este, asqueroso. ¿Qué tengo que decir eso? Venga. ¿Te estás perdiendo verdadera experiencia de ranker? No, 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 no. Yo ya sé lo que es jugar solo y no me apetece jugar solo. Sinceramente, para jugar solo no hago directo. Lo juego yo en la comodidad de mi casa, tan tranquilamente, sin nada. Pero para jugar solo. ¿Qué veis? ¿Cómo pierdo contra gente en solo? No, 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 no. Me niego. Vale, me ha roto este antes. Vale, vale. Me hacía ya. Se ha cecado, ¿eh? Lo que hace es que vaya hacia la derecha. Voy a intentarlo. Vamos a intentar que vaya hacia la izquierda. O sea, hacia la derecha, hacia la mina. Juegan solo en masoquismo totalmente. Tengo que irme. El deber me llama. Copénico, guapo. Muchas gracias por pasarte, tío. Se agradece. Vamos, estamos a 62. 62. Me han dado 92, tío. ¿Quiénes somos primero? ¿Somos León? Vale, León. Me chupe. Estoy en plan... Tengo... Estoy en plan de aquí para arriba. Tengo... 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 Luego, lo que se ponga en ellos Lo hacemos country y ya está, tío No, 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 león, león A mi caso, león Ahora podemos romper muros, por ejemplo El gatito así puede poner un cold Romper en los muros que están a los lados Y entonces ya no rebotan, ¿me entiendes? ¿Súbamos a este mapa? Es verdad, hay muchos más mapas, ¿no? ¿Me, tío? Qué asco, la verdad Yo tengo un cold Juli, tío, habéis perdido Peter, si perdemos te baneo Cállate, Peter, coño No los mofes No los mofes, mofes no ¿Qué me pillo, chavales? Me pillo... Ha sido tarde Grom, Grom se me da muy mal 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 al nivel de buff Mal, ¿sabes? A ver, según lo que se pilla en ellos ahora Seguramente pilla para romper Antes que, ¿sabes? El gallo de romper Porque este también no está mal, tío Broc Cuidado con el gadget de bro al inicio Tendrá gadget de romper Porque la mitad de la gente que veo No, la mitad no Más de la mitad se pone el de saltar, tío Buena, 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 buena ¿Qué tal? La peos de peinen Grande ese nombre, ¿eh? Ayer me seguiste Muchas gracias, tío No way ¿En serio? No he podido meterlo así, tío Me quedó nada, tío El pick de call Creo que ha sido la clave ¿Es o no? Yo después, este lado primero Oh, me dio Muy buena Ahora solo falta Que la rompa el del frente Y ya está, tío Y ya es que no se puede ni cubrir Just fight for peace No, tío ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que vaya que te da Muy buena Mis minas están haciendo estragos, ¿eh? La verdad están molestando Ah, que esto está Esto está gol, ¿eh? Por azul ¿Va a ser esta el último Altilla para el legendario? ¿Sí o no? Dime por favor que es la última, tío Dime por favor que es la última Vamos, chavales De legendario por fin Por fin ¡Shao! Venido Muchas gracias por estar aquí 99 han dado Es que no pueden ser más míseros No me pueden dar menos, tío Ya no voy a jugar más Le den por culo al legendario Legendaria Y a todos, tío Que ha costado, ¿eh? Ha costado, tío Ahora para que me den 500 créditos Costó casi tres horas Pero se hizo Dos horas y media Dos horas y media, tío Dos horas y media Para 1500 puntos Es que me cago en todo A ver que me toca ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, eh! Pues que me toque Una skin de mi personaje favorito No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Oye, oye, oye Me gusta, me gusta, me gusta Este crow Sí, sí, sí Hace de todo redondo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Legendario con mi brawlers favorito Me gusta, me sirve